¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, está viniendo. Quédese tranquilo que yo le explico todo. Que descanse. Chau. Hola Pau, ¿cómo estás? Está acá adaptándome al nuevo horario. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, viste que el de arriba pidió que vengas en turno noche. No, pero no me molesta yo. Hace tres meses buscaba laburo y no conseguía. Mi novio está buscando trabajo, no consigue tampoco. La guita me sirve, así que yo voy a hacer lo que sea para poder quedar en blanco. Sí, sí, tranqui. Seguro después de esta noche te piden otra noche y ahí te blanquean. Más que nada para no correr riesgos, viste. Igualmente, nadie quiere trabajar en turno noche, así que cuando aceptes la segunda noche te coronan de una. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué onda la noche? Porque yo siempre estuve de día. Supongo cuando baja la luz, otra historia. Sí, sí, otra historia y un mundo totalmente distinto. Ay, ¿por qué tan así? Y bueno, otro modo, otra vivencia. A ver, entre nosotras te vas a rascar toda la noche y vas a cobrar un sueldo. Porque no viene ni el loro, boluda. Ah, bueno, genial. ¿Y pero qué hago? ¿Te tomo el turno y qué? Sí, sí, sí. Yo te dejo el turno y bueno, si querés limpias los baños, barres un poco la playa y... Ah, una cosa más. Sí. A las 3 de la mañana va a sonar el teléfono de adentro. Sí. No lo atiendas por nada en este puto mundo, ¿sí? Ok, no atender el teléfono a las 3 am. Eso, sí, sí. Bueno, me voy porque el Gusti me está preparando un pastel de papas y no tengo ganas de recalentarlo. Ay, no, la noche está bajo control. Bueno, bueno, que tengas una linda guardia, cuídate y mañana hablamos, ¿sí? Dale, un pedacito de ese pastel de papas. Contá con eso, por supuesto. Dale. Nos vemos. Buenas. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Están atendiendo? Sí, estoy despachando. Ah, buenísimo. ¿Lo podés llenar? Bueno, perfecto. Dale, súper, súper. Me quedé con el auto acá a unas cuadras, me quiero matar. Estuve haciendo unos viajes llevando gente y la verdad que me olvidé. ¿No te diste cuenta? No. Me quedé hablando. Bueno, serían 500. 500. Sí. Escuchame, cambio de mil, ¿tenés? Sí, tengo. 500. Bien. Tu vuelta. Buenísimo. Gracias. Esta es rara, ¿puede ser? ¿Rara? ¿Rara? ¿Qué tengo? No sé, como algo en la mirada, no sé. No, es mi primera noche. Ganas de ver Netflix. Ah, está bien, puede ser. Buenas noches. Esperá. ¿De verdad estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Buenas noches. ¿No está el paisano? ¿José es el paisano? Sí. Sí. En realidad él está con Covid. Hoy es mi primera noche, lo estoy cubriendo. Son muy chiquitas vos. Ajá. Qué linda. Vos sos una arena. ¿Eh? Mirá, ¿te muestro algo? Mirá esto. Mirá. Ah, linda. Es muy linda, ¿viste? Lo felicito. Ah. Muy linda. ¿Estás bien? Sí. Es la segunda vez ya que me lo preguntan. ¿Qué tengo? ¿Tenés algo raro en los ojos? No. Ganas de irme a casa. Ah. No, tenés algo raro. Como si no fuera tuyo. ¿Puedo pasar al baño? Sí, claro. Cuidado que la noche es muy tramposa, ¿eh? Tiene un montón de trampas. Mandale un beso al paisano. ¿Fabiana? ¿Hasta las 3 de la mañana en punto esperaste para joderme? Por Dios. ¿Hola? Muchas gracias. Chau, nena. Chau, nena. Buenas noches. Chau. Chau. Buenas noches. Chau. 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 Y Flaca, ¿me vas a atender o no? Chau. 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 ¿Estás bien vos? Sí. Sí. No tengo la mejor noche, parece, pero... Te veo medio pálida. Tengo el maletín ahí y yo vengo recién de la guardia. ¿No querés que te tomen la presión? No, no. Estoy bien. Es que es mi primera noche y tengo que estar hasta las seis de la madrugada acá. ¿Qué le cargo? Súper. Ponle mil pesos. Bueno. ¿Se hace larga la noche? Sí. Tengo que estar hasta las seis. Ganas de ver a una serie. Chao. Que estés bien. Hola. Hola, Fabi. Soy Pavo. ¿Qué pasa, boluda? ¿Sabés qué hora es? Sí. Ya sé qué hora es. Pero es que... no sé. Acá están pasando cosas raras. ¿De qué hablas? No sé. Hay como una vibra de mierda. Vienen a cargar nafta, autos que les estoy cargando y me doy cuenta que no están. Suena el teléfono. La gente que viene me dice que tengo mala cara. No sé. Tranqui. Tranqui. No atendiste el teléfono, ¿no? ¿Otra vez con esa bolude, Fabi? Sí, lo atendí. Ah. Ahora entiendo. ¿Qué mierda pasa? Cuando te dije que no atendieras el teléfono a las tres, era real. Hay un portal entre el mundo de los vivos y el más allá que se abre a las tres de la mañana. Como que queda más fácil de penetrar en ese horario. No me preguntes por qué. Nuestra estación es un portal y hace años que intentan entrar por ahí. Solamente no hay que contestarles la llamada. Ah. Ahora me traje todos los muertos a la estación de servicio. Bueno, me voy a la mierda porque tampoco es tanto sueldo para hacer la droguina de la noche. Si te vas, los arrastrás con vos. Creo que va a ser peor, Pau. Ahora lo que hay que hacer es dejarlos ahí. Está bien. Bueno, decime paso a paso lo que tengo que hacer. Bueno, lo que tenés que hacer para que queden ahí es... ¿Hola? ¿Javi? ¿Javi? Hola. Hola, Héctor. Acá es Fabiana. ¿Qué pasó? Ya está hecho. Tienen comida para un mes más. Bien, bien. Bueno, mañana poné un aviso nuevo que necesitamos empleado. ¡Hécho! 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 ¡Hécho!